Música Quisiera preguntarte cómo estás Abrazarte o besarte más Supieras que me siento el mejor Con tus besos tú me matas en verdad Tu imagen en mi mente siempre está Tu sonrisa me motiva a estar feliz Noche contra día yo siempre te ando pensando Sé que suena loco pero vieras que no miento Ando bien perdido con tu amor Hermosa, bien vestida, sin cristal Tu aroma, tu persona, tu forma Tus ojos bien brillantes así son Ya me late que contigo quiero estar Escribo todo en algo y mi amor Te dedico las canciones de amor En un cuarto lleno tú siempre serás la estrella La estrella que brilla, la estrella que me ilumina Mi camino cuando estoy solo Hola, Julia Me quedé esperando tu llamada ayer ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Te extraño Pero no puedes continuar si sigues así Estás cambiando Te la pasas con tus amigos ¿Sabes? Creo que Creo que ya no te conozco Erja Te la pasas O sea De la pasas Muy bien Palantar Probado Esquario ¿Dónde te encuentro? Si el reloj ya no avanza y aunque lo intento Pero te vuelvo a soñar, ay ya te siento Estás aquí en mi cama, me siento feremo Y no para de llorar, mi corazón ya se enfermó No para, sentó dolor, dolor que mata el corazón Mi corazón nunca vivió Contéstame, que estoy cruising con Lirachi Y te extraño ¿Dónde nos vemos? Si ya no quieres hablar y aunque lo intento Me vuelves a ilusionar, dices no es cierto Lo siento, que si un día iba a cambiar, baby, lo siento Pero esta vez nada llega, mi corazón ya se enfermó Y no paro, siento dolor, dolor que mata el corazón Mi corazón nunca vivió Nunca vivió Nunca vivió Nunca vivió Nú센ta, mi corazón ya se enfermó ¿Qué pasa? ¿Estás de extraño? Dile a tus amigas que ya no por qué fastidie Dile a tus amigas que ya no por qué fastidie Dile a tus amigas que ya no por qué fastidie Dile a tus amigas que ya no por qué fastidie Dile a tus amigas que ya no por qué fastidie Dile a tus amigas que ya no por qué fastidie Dile a tus amigas que ya no por qué fastidie Pero saben que soy el mejor que ellas tenían Me siguen marcando y ahora este cuento terminará ¡Gracias! 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 Cuando la oiga hablar será que me enamoré Aunque nunca la conocí, sueño el sugerir En su brazo yo quiero dormir, escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír En mi cielo busco mi estrella A la luna yo quiero subir, voy desvelado Por las calles esperando encontrar A esa voz del ángel que quiero amar ¿Dónde andará? Voy desvelado Mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré Desvelado y sin arro Oye desvelado chiquitita Por un fuerte diferente Y escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír En mi cielo busco mi estrella A la luna yo quiero subir, voy desvelado Por las calles esperando Cuando encontrar A esa voz del ángel que quiero amar ¿Dónde andará? Voy desvelado Mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré Desvelado y sin amor En mi cielo busco mi estrella Mi hija Mi hija Deje ese llanto Aquel culpable no fui yo Tú sabes lo que corrió Mira Mira Al último te costó Para mí ya me pasó Y a ti nunca te importó Saliste al más sufriendo Mira cómo estás Cada día te madrugas Pensando que hiciste mal Pero nosotros nunca más Yo sé que esa ti te mata Que me miras feliz Y con alguien más No me vuelvas a marcar Diciendo que me extrañas Que conmigo quieres estar Que todavía me amas Y en las buenas y en las malas Para ti no siento nada No me va a marcar 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 Pero tú sabes que la salvación Ya no me llames por la noche que me quieres ver Ya no me digas que me extrañas porque lo sé bien Y ya mi vida sin ti se siente muy completa Y aunque me gustas pero a ti eso no te quedó Ya no le digas a tus amigas que tú me amas Eso lo hubieras dicho cuando a tu lado me tenías Me entregué y a mis amigos yo no escuché Si me dijeron que el amor tú nunca has escuchado Déjame ser feliz aunque te va a doler Es que te amaba, eso lo supo y pues me perdí Mi honestidad y felicidad lo que entregué a ti Pero ahora aprenderás a vivir tú sin mí Es que actuaste como alguien nuevo ¿Quién eres tú? Y tú habías quebrado este pobre corazón Que solo era un pasatiempo solo de una vez Pero ahora me regas que a ti regreses o no Bórrame de snatcha, bórrame ya de todo Que para mí tu muerte estás irrelevante tú Tus pendejadas no me importan, ya no soy nadie Por tu culpa ya solo soy yo un diablito Déjame ser feliz aunque te va a doler Es que te amaba, eso lo supo y pues me perdí Mi honestidad y felicidad lo que entregué a ti Pero ahora aprenderás a vivir tú sin mí Y yo pienso que no son tan inútiles Las noches, las noches que te vi Te marchas y que Yo no intento discutírtelo Lo sabes y lo sé Oye, oye Al menos quedarte solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió un paraíso Y yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te vi Te marchas y que Yo no intento discutírtelo Lo sabes y lo sé Escucha, escucha, escucha Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa tan definitiva Y tu sonrisa que a mí mismo Me abrió un paraíso Se me dice que Mi hija Deje ese llanto Aquel culpable no fui yo Tú sabes lo que corrió Mira Al último te costó Para mí ya me pasó Y a ti nunca te importó Saliste al más Saliste al más sufriendo Mira cómo estás Cada día te madrugas Pensando que hiciste mal Pero nosotros nunca más Yo sé que esa a ti te mata Que me miras feliz Y con alguien más No me vuelvas a marcar Diciendo que me extrañas Que conmigo quiere estar Que todavía me amas Y en las buenas y en las malas Para ti no siento nada No me vuelvas a marcar Música En mi mente y corazón, tú siempre estás, eso es la verdad Si miento es lo que preguntas, yo quiero darte todo mi niña Y reina mi vida y es todo para mí, no quiero nada de ti, solo quédate aquí ¿Qué tienes chiquita? Déjame curarte, yo sé que lo puedo hacer, este amor quiero prender Desde H-Town, mija, hasta el fin, NB Estoy confundido en ser lo que quiero, todo eso si abrazo, solo patisco el loco Porque te daré algo bien tonto, sabiendo que puedo perderte, eso nunca va a pasar mi amor Mami, toqueme pocos ojos en los ojos, pero es porque te amo, no te enojes por favor Dios me bendice todos los días contigo, ven en este viaje conmigo, tu corazón yo persigo Todo lo que hago es solo para ti, quiero saber más de ti, ese es lo que vamos a construir Saludos al compa Rafa, compa Ricky, diga Chanky Saludos al compa Rafa, compa Ricky, diga Chanky Saludos al compa Rafa, 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 compa R ¡Gracias! 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 Audiojungle 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 Moria Chanka 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 ¡Gracias!